El Barbadas inicia su segunda semana de la pretemporada con dos partidos más en el calendario. El equipo entrenado por Jorge Regal saldó con un empate sin goles, último amistoso. Fue Monforte ante el Lemos. Mañana el rival de los urenzanos será el Ourense B, un filial que llega a la preferente autonómica y lo hace con varios ex del Barbadas en la plantilla. Dos semanas de trabajo en las espaldas del Barbadas y solo algunas horas para otro de los equipos más representativos del fútbol, ourenzano. El pabellón juvenil comenzó la pretemporada y lo hace con relevo en el banquillo como novedad más importante. Guillermo García y Figo repiten el tándem que tan buenos réditos dieron el Barbadas hace solo tres temporadas y lo hace con la permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil como objetivo y como necesidad para seguir construyendo desde abajo en un fútbol provincial que debe seguir presumiendo del pabellón.